Curiosamente, una de las fuentes más significativas de estrés no es precisamente la vieja rutina, sino el cambio. Virtualmente, cualquier situación que represente un cambio de lo cotidiano puede ser un factor estresor. Esto incluye primordialmente situaciones negativas, tales como una enfermedad o un fracaso, pero también lo provocan situaciones positivas, como el matrimonio o un éxito repentino. El motivo es porque este cambio, cualquier cambio, requiere un ajuste a las nuevas circunstancias, un intento de restaurar el equilibrio. Cuanto mayor es el cambio, aunque se trate de un cambio positivo, mayor es el ajuste que debe lograrse. Por esta razón, el estrés que se sufre ante un golpe de buena suerte puede ser a veces tan intenso como el de una pequeña tragedia. Al acumularse el estrés, se incrementa significativamente el riesgo de enfermar seriamente en los años siguientes. La correlación de las situaciones de cambio en la vida y una enfermedad posterior ha sido documentada en numerosos estudios. Sabemos que muchas enfermedades no tienen una única causa específica, sino que se deben en su mayor parte a un estrés indeterminado. Las primeras investigaciones sobre el estrés fueron llevadas a cabo por el doctor canadiense Han Seil, que estudió las situaciones de tensión que amenazan al funcionamiento físico de los animales. Seil descubrió una reacción general al estrés que no estaba vinculada a la naturaleza en particular de la situación de tensión. Lo denominó el síndrome de adaptación general y le atribuyó tres fases. Esta película ilustra su teoría. En primer lugar, la reacción de alarma, que estimula las glándulas pituitarias y las suprarrenales para que descarguen las hormonas que movilizan las defensas del organismo. Si la situación de tensión continúa, se alcanza la segunda fase, la fase de resistencia, en la cual la secreción de las hormonas, aquí denominadas A y P, se activan para contrarrestar el efecto de la situación de tensión. Pero la reacción del cuerpo contra otras situaciones de tensión se debilita. Con una exposición continuada a una situación de estrés crónica, toda resistencia falla culminando en la fase tercera, el estado de agotamiento. Estar expuesto a una situación de estrés prolongada puede provocar enfermedad, agotamiento e incluso una muerte prematura.